Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Magic Arena y hoy os traigo un mazo de estos súper chetaos, súper curiosos que molan un montón así que espero que lo disfrutéis, que me digáis si os ha molado ya sabéis que dejaré en la descripción el link y también el de Twitch que seguramente esté en directo cuando veáis este vídeo así que nada, os paso a ver lo que es el deck un poquito porque es una Fires Control, perdón, que le he dado a Play tenía que haberle dado a editar mazo aquí lo tenemos por aquí, si no se me crashea porque últimamente se me crashea un montón las Magic desde que me lo metí desde desde el propio juego, a ver de momento tenemos Casualities Camillo Atris ya tenéis el mazo un montón de Templos un montón de Tierras Sueltas Uro Bichas de estas un montón de Casualidades de la Guerra Files y Nip Miset y algún vamos a poner lo que no es así más o menos sería el orden, ya lo veis ¿no tienes side? sí, tienes side ya veis, lo tienes porque llevas la helada, eh no, por nada más el mazo es Rampeo te bajo un Atamillo me devuelvo lo que sea te bajo un Kenry te mato te bajo un Nip Miset te mato normalmente la gente explota está muy chulo así que vamos a hacer una partidita con esto y espero que lo disfrutéis si da tiempo para dos pues haremos dos pero lo más seguro es que nos quedemos en una partidita estoy buscando estoy buscando Ronda a ver si vienen porque he echado un par de partidas y la gente explotando en turno 3 incluso la Burn aunque es posible que una Red Green Agro o una Mono Red Agro pues nos peguen duro así que lo importante de este mazo es tener tres Tierras en la primera mano para asegurar el el coste 4 de bajada así que empezaremos de Templo luego de Isla bajaremos el tercer Templo y no podremos bajar Teferi ni Defeting Clareón pero habremos ganado un poquito de turno con suerte nos robamos una Tierra Azul Roja o Azul Blanca nos valdría también y a ver lo que tenemos con este Templo miramos nos interesa obviamente nos interesa para poder hacer esto turno 3 sí o sí y limpiar la mesa en cualquier caso lo más rápido posible vale empieza de Templo o sea que nosotros podemos empezar de esto pasar pasar turno quipeamos ahí el turno y le damos a pasar turno a ver nos bajará un bichito es lo que estoy diciendo contra este mazo es un poquito duro de roer oh la aventuras uff la aventura es muy dura aventuras no uff mi turno esto ha sido una lástima porque no tenemos para el Teferi no tenemos el rojo puede que nos ganen aquí con las aventuras uff menos mal que no es la de Buscotierra tío oh que suerte hemos tenido o una de estas también nos podíamos haber robado perfectamente vamos al rojo sin duda para hacer rojo subimos esto que gaste el maná bueno en cosas que no sean criatura para poder bajar luego las criaturas y petarle todo pues si baja una criaturilla más y a partir de ahí le damos nosotros bien fuerte un momento ahora esto uff bestia no lo creo tío bestia no se lo pasa esto vaya la bestia uff muy bestia eh a ver que tenemos aquí un templo nada tenemos esto coste cero bueno coste cero a ver que nos da no le pueden bloquear bichos dos o menos bueno quedo las tres papu mi no entender eh este ha sido rookie clover me lo sube toda la mano sería durísimo ah no parece que no lleva azul pam pam mega leche me peto el bicho me pega de seis además a ver activar habilidad pongo una llanura por si un caso que me falta esto me va a dar unas cuantas cartas si le vuelvo a subir algo o le hago gastar los cuatro pues eso que le gaste los cuatro sería lo suyo bueno te peto eso y peto la mesa obviamente te bloqueo amigo esto para abajo ahora a ver defetting clarion por cero las dos cosas que si no luego me cuelo y ahora me gano vidas si me gano unas viditas y esto dentro girado puedo remontar la partida no lo sé ya veis que la best of one contra la temur adventures tiene sus sus cositas con la nipmizet y el fires of invention no otra tío tienes otra de verdad macho bueno a ver no nos mata gracias al uro al siruro pero me pega cuatro ahora imagínate que ahora me pega doble doble lechazo ahí pam pam me quedo a uno no vale a ver tengo que ganarme unas vidas un dos tres cuatro y cinco pero ahora se queda en campo robamos bajamos esto y ahora y ahora un seis seis un seis seis por si un caso por lo que pueda pasar uno y otro uro tenemos las casualidades de la guerra eso nos va a salvar toda la partida uff ojalá ahora hacemos pam pam y el bicho que nos baje y esto lo paramos con el uro para volverlo a jugar vamos vamos explota bueno un grunguli de esos faltan aventuras es como más grungul agro agroaventuras claro no lleva el azul explosao explosao este mazo está hiper hiper chetado ya os lo digo está divertidísimo os dejo aquí la lista de los diez mil mazos que tengo y lo más seguro es que el próximo mazo que os traiga es la tasa combo así que estad bien atentos porque lo voy a dejar ahí bien fuerte para que lo tengáis todos aquí os dejo lo que es el mazo para que le echéis un ojo y aquí os dejo hasta las tierras más o menos y luego un copy paste de todo obviamente pero ya veis más o menos de que se trata de bajar esto y luego bajar un nimicet y a partir de ahí remontar toda la partida si puedes si has sido capaz y si no pues nada ahí lo tenéis esto ha sido maestro daque en magic arena dejadle un buen like dadle la campanita y bla 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 y todo eso si os ha molado y dejadme en los comentarios si queréis más mazos de estos o preferéis aunque este es tier o sea va a tercero en los tier creo en best of one hay un par de mazos por delante que os iré trayendo en esta serie de tier ones vale este es el primer tier one que os traigo pero es un mazo muy muy divertido de jugar ya lo habéis visto así que aquí os dejo con la nimicet y por aquí tendréis algunos de los mazos y haré una lista de reproducción de magic que ya se me empiezan a acumular así que estad bien atentos y ya sabéis nos vemos muy bien y ya seму sí no Y no I don't want